Buenas tardes, feliz miércoles, feliz ombligo de semana para todas y todos. Bueno, pues yo estoy aquí de regreso con ustedes. Les voy a hacer, les voy a compartir mi comida del día de hoy. Ayer yo hice un adobito de verdolagas, pero fue rojo. Entonces, a mi esposo le encantó el adobito rojo de carne de puerco con verdolagas. Estas son las verdolagas. Entonces, hoy dije, le voy a hacer otra vez adobito verde de carne de puerco. Miren, esta vez va a ser verde. Entonces, los ingredientes, obviamente la base principal, pues es la carne, ¿verdad? Aquí tengo dos libras de carne de puerco. Yo compré maciza, ya que solo son, es para dos personas. Entonces, compré dos libras. Ahorita lo vamos a cortar en pedacitos, dependiendo el tamaño que quieran, ¿verdad? La vamos a poner a cocer la carne con su cebollita, su sal. Y, pues, aquí tengo los tomates verdes o tomatillos, como los conozcan, y los chiles. Dirán que son muchos chiles, pero los chiles no salieron picosos, o sea, no pican y por eso le agregué muchísimo chile. Entonces, para una vez, cuando vayamos a moler el chile con el tomate, le voy a agregar un pedacito de cebolla, un dientito de ajo, dos clavitos, como pueden ver, dos pimientas, y eso que miran aquí es un pedacito de canela. Ahora, pues, vamos a cortar la carne en pedacitos, depende como los quieran, ¿verdad? Miren, vamos a cortar, yo lo voy a cortar así, miren, no tan grandes ni tan pequeños. Y pedí mi carne con un poquito de gordito, ya que a mí me encanta la grasita, entonces, un poco con gordito para que esté rico. Miren, los pedazos de carne. Y ahí está, la carne lista, miren, ya está bien lavadita, ya la había lavado bien, miren. Vamos a ponerla ahí a cocinar, miren, con gordito, y esto salió. Como pueden ver, ahí tengo el agua, a mí me gusta que siempre el agua esté hirviendo y le pongo la cebolla, sal al gusto. Y vamos poniendo nuestra carne que se cocine. Ahí está, vamos a tapar. Y vamos a dejar que se cocine ahí bien nuestra carne. Mientras nuestra carne se cocina. Bueno, mi gente, pues, nuestra carne está cocidita, miren. Ya le retiré todo el caldo, estoy dejando que se le seque para agregarle un poquito de aceite y dorar nuestra carne. Como pueden ver, pues, ya se le cobran el caldito que le había quedado, miren. Ahora le vamos a agregar un poquito de aceitito para que nuestra carne quede bien doradita. Y mientras nuestra carne se está dorando, vamos a moler el tomate con el chile. Aquí tengo el tomate con el chile, miren. Y ya le agregué un poquito de agua. Le vamos a agregar ahí su sal. Yo le pongo sal de grano. Usted le puede agregar la sal de su preferencia. Y para molerlo, le vamos a agregar ahí un pedacito de cebolla, un dientito de ajo, dos pimientas, dos clavitos y una pizca de canela. Ahí está. Ahora sí vamos a moler. Aquí ya tengo el tomate con el chile molidito y la carne ya está bien doradita. Le vamos a agregar la salsita. Y la carne bien doradita. Una vez que le agregamos ahí la salsa, el tomate con el chile, le vamos a agregar ahí las verdolagas, miren. Para que se cocinen ahí y suelten el saborcito ahí en la salsita. Ahora vamos a tapar. Vamos a dejar que se cocinen las verdolagas nada más. Que hierva de 10 a 15 minutos según la temperatura del fuego, ¿verdad? Entonces, después de 15 minutos, regreso y les muestro cómo quedó nuestro guisadito. Adobo verde con carne de puerco y verdolagas. Como pueden ver, mi gente, las verdolagas ya están bien cociditas. Nuestra salsita ya está bien sazonadita. Entonces, le vamos a apagar y vamos a servir. Pues vamos a servir nuestro adobito. Aquí lo vamos a acompañar con un poquito de aguacatito y un pedazo de queso. Y aquí está listo nuestro adobito de verdolagas, miren, con carne de puerco en salsa verde. Recuerden, ayer hice rojo. También está aquí en mi canal de YouTube, por si les interesa. Ahí tengo la receta del adobito rojo. Y pues lo vamos a acompañar ahí, miren, con un aguacatito, un pedazo de quesito, unos rabanitos, un jarrito. Y pues eso era todo por hoy, mi gente. Espero muy pronto compartirles un poquito de lo que yo sé hacer. Se me cuidan. Espero tengan linda tarde o ya casi noche. Muchas gracias a las personas que miran mis videos, que comentan, que le dan like. Muchas gracias. Recuerden seguirme en TikTok también. Muchas gracias. Se me cuidan. Y pues pasen linda tarde, mi gente linda.